En esta pregunta, se nos pide un cilindro circular derecho usando este rectángulo aquí que mide 6 centímetros por 8 centímetros. Luego se nos pide determinar el volumen del cilindro circular derecho. Entonces observe como si enrollamos este rectángulo y formamos este cilindro circular derecho, este lado que mide 6 centímetros será la altura del cilindro circular derecho. Entonces sabemos que la altura es igual a 6 centímetros. A continuación, observe como este lado del rectángulo que mide 8 centímetros. En realidad sería la distancia alrededor de este círculo o la circunferencia de este círculo. El volumen de un cilindro circular derecho es igual a pi r al cuadrado h, donde r es el radio y h es la altura. Entonces, para encontrar el volumen de este cilindro circular derecho, necesitamos encontrar el radio, r. Para hacer esto, usaremos la fórmula de la circunferencia para un círculo donde la circunferencia de un círculo, c, es igual a 2 pi r. O si desea pi por d, donde r es el radio y d es el diámetro, pero debido a que la fórmula del volumen involucra r, no d, usaremos la fórmula c igual a 2 pi r. Y nuevamente, sabemos que la circunferencia del círculo debe ser igual a la longitud de este lado del rectángulo, y por lo tanto, 2 pi r deben ser iguales a 8 centímetros. Y ahora para resolver r, dividiríamos ambos lados por 2 pi. Simplificando, tenemos r es igual a 8 dividido por 2 es igual a 4, entonces el radio r es igual a 4 dividido por pi. Ahora, sabemos que el radio r es igual a 4. Dividido por pi centímetros, podemos determinar el volumen del cilindro circular derecho. El volumen 5 es igual a pi multiplicado por r cuadrado. Entonces tendríamos 4 veces dividido por pi al cuadrado, multiplicado por la altura de 6. Avancemos y cuadremos 4 sobre pi. Entonces el volumen 5 es igual a pi por 4 sobre pi al cuadrado sería 16 sobre pi al cuadrado por 6. Ahora observe que este pi como una fracción sería pi sobre 1. Entonces tenemos un factor común de pi aquí. Entonces, un factor de pi se simplificará. Entonces este pi se simplifica a 1 pi al cuadrado se simplifica a pi al primero. Y ahora multiplicando, el volumen 5 será igual a, este 6 es 6 sobre 1, entonces el numerador es 16 veces 6, que es 96. El denominador es solo pi. Entonces el volumen es exactamente 96 dividido por pi y las unidades serían centímetros cúbicos. Ahora también obtengamos una aproximación decimal para el volumen pi. Para hacer esto, tendríamos que encontrar el cociente. Entonces, usando la calculadora, tendríamos 96 divididos por pi. Cuál a dos decimales sería aproximadamente 30.56. Entonces el volumen es de aproximadamente 30.56 centímetros cúbicos. Espero que hayas encontrado esto útil.